Aunque a veces hiera, y aunque a veces se sufre, yo soy de los que todavía sigo creyendo en el amor. Yo también, yo creo que hay que sufrir para sacar de adentro. Sigamos viviendo por amor. Muy bien. Por amor, se han creado los hombres en la faz de la tierra. Por amor, hay quien haya querido regalar una estrella. Por amor, fui una vez al Calvario con una cruz a cuestas. Aquel que también por amor, entregó el alma entera. Por amor, se confunden las aguas, y en la fuente se besan. Y en las alas de las mariposas, los colores se crean. Por amor, ha existido en el mundo, siempre tanta belleza. Y el color de la naturaleza, se pintó por amor. Por amor, soy de ti, y seré toda la vida, mientras viva. Por amor, soy de ti, y seré toda la vida, mientras viva. Por amor, soy de ti, por amor, por amor, por amor. Por amor, una noche cualquiera, un amante se entrega. Por amor, en un beso se calma, en los labios que esperan. Por amor, por amor, yo no llevo las cruces que me dio el sufrimiento. Por amor, y por ti, lo que fuera mi suerte, se cambió por amor. Por amor, soy de ti, y seré toda una vida, mientras viva. Por amor, soy de ti, y seré toda la vida. Por amor, soy de ti, por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor, por amor. Por amor, soy de ti, y seré toda la vida. Por amor, soy de ti, y seré toda la vida.